¿Y cómo están gente del Futbolero? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez acá en el canal de Lincha, el Futbolero. Hay equipos que ya jugaron, ganó Leal Salima, ganó Comerciantes Unidos, capaz resultado más inesperado hasta el día de hoy. Y acá estamos acompañados de Renzo Lealcista, que seguro estuvo más que atento al partido de ayer frente Chanka. ¿Cómo estás Renzo? ¿Qué tal? ¿Qué tal John? Bien, ayer tuve la oportunidad de ver el partido, medio entrecortado porque la señal de Liga 1 es malísima. Sin embargo, pues se pudo sacar el resultado, se ganó el partido. La verdad es que el Chancas, así como le metíamos palo a la selección de que se enfrentó un Nicaragua y un Costa Rica que no daban la talla, es como decir que Chancas son ambos, ¿no? Son ambos clubes a nivel de comparación, la verdad. No están a la altura, yo creo que Chancas se convierte en el peor visitante del torneo local, no ha sacado absolutamente casi ningún punto y de verdad es que está bien, bien complicado el tema de Chancas, que yo creo que al comienzo de temporada te decía, ¿no? Es favorito para que quizá pueda pelear algo, pero realmente hoy por hoy hasta te podría decir que si no levanta cabeza podría pelear la baja a finales de temporada, desde mi punto de vista. Sin embargo, se vio que una alianza de Lima jugó bien, pero hoy es la misma sensación que alianza tiene contra Unión Comercio, que era un Unión Comercio que era bajísimo y no terminó dando la talla, y pues finalmente era una sensación de engaño del juego que no era tan bueno como lo planeaba. Pero lo importante es que el equipo ganó, lo necesitaba antes del partido de Flumin, y ha sacado tres puntos importantes en lo que es para mantenerse en la lucha del acumulado, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que está buscando ahorita el cuadro blanqueación. Exactamente, y creo que por ahora en la mañana justamente estuvimos revisando los dos. Por lo visto hoy ya había cedido, despedido a Basalar de Chancas, ya no es entrenador, según lo que se informa a última hora. Creo que era algo que se veía venir, y concuerdo contigo, hablaba mucho de que Chancas podía dar sorpresa. Siempre es bonito cuando un equipo de provincia comienza a ganar, está arriba, genera más emoción a la liga y le pone un toque de suspenso, se podría decir. Igualmente, a ver, una pregunta. Se cuestionó mucho a Serna. ¿Para ti Serna la rompió en ese partido? Costa jugó, que también venía un poco peleada con la hinchada. ¿Qué opinas sobre estos dos jugadores en particular? Bueno, yo siento que Kevin Serna, la talla, o sea, mira, por más que el rival haya sido muy bajo, no es que haya sido el diferente, ¿no? Yo siento que quien termina marcando la diferencia bastante es Cateriel Cabellos. Es un muy buen jugador, está yo creo que por encima de la media del jugador promedio en alianza, o sea, estaría a la altura de Rodríguez, por ahí, por decirlo. Y después, bueno, el tema de Zambrano, como te digo, es una sensación positiva, pero no sé hasta qué tan real es, ¿me entiendes? O sea, acaricias lo bueno, pero ¿qué tanto pasaste para acariciar lo bueno, no? Entonces, no podría sacar conclusiones de que decir, oye, ya, este alianza mañana agarra Flumin y le mete tres también, o le mete dos o le mete uno. Sería decirte algo que no es real, ¿me entiendes? Porque Changas no es un rival a la altura. Sin embargo, no voy a desmeritar que el equipo ha ganado, porque al final del día, pues los partidos se juegan y se tienen que ganar. Ahora, Kevin Serna no ha logrado destacar por más que el rival sea bajo. El planteamiento no lo logré entender del todo, porque por rato parecía que jugaba con línea de tres, por rato se jugaba con línea de cuatro, y era muy complicado, incluso en los marcadores que estoy buscando en línea, algunos me salían en línea de cuatro, otros en línea de tres, y es bien complicado porque los volantes tampoco tenían posiciones fijas. Gabriel Costa no estaba tirado por la izquierda, aparecía por el medio, a veces aparecía por derecha. Entonces fue muy raro, pregues por la banda izquierda, yo creo que así es lo mejorcito que ha podido tener hoy por el resto de... Y nada, básicamente es lo que... Las conclusiones que puedo sacar del partido, y que Alianza fue el primer equipo a jugar, ¿no? Creo que se saca la presión de ser el primer equipo a jugar, sacó los tres puntos, y nada, tiene que esperar ahora los dos partidos difíciles, ¿no? Porque ahorita le toca a Universitario con Vallejo, y Sporting Cristal con... UTC. UTC. Exactamente, y aclarando un poco tu punto, Zambrano dijo una declaración que preocupa, creo, a todos los peruanos, ya que dijo que, en pocas palabras, quiere retirarse lo más pronto posible, y de la mejor manera. Y yo creo que es como una indirecta de que este año me voy, este año no paso. O tú lo ves a tu otro de manera diferente. No, no, yo creo que también está buscando lo mismo, pero no sé si está buscando una salida del cuadro Blinque Azul, que igual tiene contratos a fin de año, o decide retirarse el fútbol, porque, bueno, hay que ser sinceros, no hay ningún equipo en Perú que no sea universitario de Sporting Cristal que le pueda pagar lo que él está pidiendo. Yo creo que a provincia no se va a jugar ni loco. O sea, tendría que ver un Vallejo, pues, ¿no? Que le iguale el sueldo a lo que... a lo que podría ser este... a lo que podría ser, pero después... yo creo que nadie está a la altura. Pero bueno, eso es en el tema de Alianza Lima, yo creo que ya sacó los tres puntos, ya cae cierta pequeña presión para Sporting Cristal. ¿Y tú cómo ves el partido contra UTC? Sí, partido más que complicado. Cristal ahorita ganó Alianza, que era algo presupuestado. La verdad, no esperamos que Chanka le haga... o más que se vayamos hablando en privado, que le haga el pare, le gane Alianza. Era muy complicado por cómo viene jugando. Igualmente, Cristal tiene que ganar. Sabe que tiene que ganar todos los partidos. Tiene un universitario ahí, y así de anciano, que se metió a la pelea. Muy parejo. Una cancha muy complicada. Cajabamba, que es un viaje extra más para llegar. Pero que bueno, ojalá Anderson Moreira pueda ganar por primera vez en altura, le agarre el gusto a ganarle, y sepa también mejorar, o digamos, poner en práctica todo lo aprendido en ese 6-1, en ese 2-2, en Cusco, que es el juego horrible. Igual, yo creo que estas instancias, lo sigo repitiendo, importa más ganar que el cómo. Uno a veces dice, como Perú, en Barranquilla o en Colombia, todos celebramos, pero después analizamos el cómo se ganó con el tiempo, pero en ese momento tú quieres ganarlo, así sea, llegando una vez y haciendo gol. Yo creo que a esas alturas del campeonato, cuando ya estás puntero, o estás peleando la punta, como dices tú, el importante no es el cómo, el importante es sacar los puntos hasta el final, ¿no? Después ya tendrás tiempo para analizar cuando choques con un universitario, que ya no está muy lejos, y ahí verás tus conclusiones, porque ahorita, hoy por hoy, ambos son los favoritos para que puedan llegar a fin de año como finalistas, ¿no? Y quizás es que Alianza se mete en el torneo clausura después de mitad de año, pero hoy por hoy a quienes veo más posicionados en llegar a la final es universitario, y es lo que creo yo. Sí, y exactamente para llegar a un punto en especial que muchas personas escriben, comentan, Cauterucho ya volvió a entrenar en la Florida, pero no está entrenando con el equipo, está entrenando y diferenciado, y más lo que es musculación en el gimnasio. Se especula que podría llegar a fines de abril en el partido contra el Cusco Fútbol Club, lo cual yo dudo, yo creo que va a llegar a rezar, pero en el mes de abril, igualmente hay que prender la velita a Sávila, confiar en Ávila o Toya, y espera que Grimaldo juegue al mismo nivel que en el primer tiempo con la selección peruana contra Nicaragua. Pero a ver, ahora... Pero escúcheme, yo tenía, yo había manejado la información de que Cauterucho solamente tenía para para 20 días, o sea, es lo primero que leí. Sí, tenía esa información y sí se dio, pero vas indagando, te van informando, el club bueno no te informa directamente, el club hoy en día lo publica a veces cuando quiere o cuando le conviene, es la verdad, con todo el respeto, pero hoy en día Cauterucho tiene para más días, y habrá que evaluar si, yo creo que sí o sí debe llegar un 9 nacional o internacional para que la osura para que estar preveniendo hoy en día de que Ávila no está bien, y Otoya, un juvenil que no genera confianza, al menos hasta el día de hoy. Pero a ver, también ha sido una pausa para hablar también del universitario, porque seguro hay muchos hinchas que están preguntando a la U. Bueno, la U se juega también un partido interesante contra Paolo Guerrero, que ¿sabes qué? Y otro decía, yo creo que Paolo Guerrero se va a jugar un partido aparte. Y ya salió de su propia boca, salió la declaración al día de ayer o antes de ayer que él decía, me decía jugando un clásico, y lo personal es un clásico para mí. Entonces... Lo que sería un gol de Guerrero, ¿a cuánto paga un gol de Guerrero, en verdad? Sí, y es... Sería emocionante también. Aparte va a jugar en su casa, o sea, con la gente. Entonces, está bien, bien interesante. Yo creo que ahora sí, yo te lo... Esto lo conversábamos en interna y te decía, no creo que Guerrero lo tome personal, pero hoy, por hoy, parece que sí. Eso disipa completamente toda la información que en algún momento Guerrero iba a aterrizar en un universitario porque él no es tan interesado y por último, o sea, el día de mañana no lo va a hacer, no va a hacer cualquier cosa, sino va a terminar jugándolo de manera especial. ¿Será que veamos la última vez a un Guerrero Prime por todo lo que viene comentando del clásico, quiero ganarle? ¿Sabes qué pasa? Yo siento que Paolo sabe que esta liga no es tan competitiva a comparación de las ligas que ha jugado y por ende no se exige en máximo a su edad, aparte por temas de una lesión, recaer, pero yo creo que con lo poco que puede ofrecer tiene para ser de lo mejorcito en el torneo local, es la sensación que me da este fútbol. Exactamente, y más aún que Vallejo también lo trajo por la Copa Sudamericana, así que va a tener que la talla también nacional e internacional nacionalmente. Pero a ver, Alianza, un último mensaje para todos los hinchas de Alianza que el día miércoles tienen un partido importante contra Fluminense. Bueno, Alianza Lima apertura el campeonato de Libertadores, es un partido bien importante porque se enfrenta al campeón de la Copa Libertadores con un equipazo como Marcelo, Felipe Melo y toda su banda de brasileños que juegan pero cualquier cantidad al fútbol, pero lo bueno es que Alianza va a jugar en Matuse, va a estar ahí en Alejandro Villanueva que se extraña bastante la casa y había un foco contra Blooming pero no es lo mismo fueron amistosos que Copa Libertadores porque las noches de Copa Libertadores son especiales, como dicen así. Nada, que el hincha vaya a apoyar que es lo que más se necesita hoy en día y quise comprar no compré el combo y ahorita que quise comprar la entrada ya se me acabaron o sea, no puedo encontrar voy a tratar de ir como sea para estar por allá para ver, para ver, para apoyar al equipo y lo mismo le pidió al hincha que no deje de apoyar porque es una edición más de la Copa Libertadores y los partidos de Copa Libertadores son especiales, son mágicos. Eso mismo, y igualmente todos los hichas de Alianza ahí le piden foto, aprovechan que está aliancista ahí, son autógrafos, todos llevan su recuerdo y bueno, lo mismo también la suerte para Universitario que no sé si fue el día en que juega pero que debuta contra el campeón de la Sudamericana LV Quito Independiente No, Liga de Quito Perdón, contra Liga de Quito Me quedé en el 2022 Pero bueno, y debuta ahí de rivales muy difíciles seguro vamos a hacer una previa y vamos a comentar sobre eso y todos los éxitos también para Real Gasilazo y César Vallejo que debutan en la Copa Sudamericana De acá nos definimos gracias por conectarse un Fuerza Cristal un Arriba Alianza un Dale U y nos vemos hasta una próxima oportunidad Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau